Muy bien, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a nuestro navegador favorito En este caso yo estoy usando Google Chrome Y únicamente vamos a poner EA Help ¿Vale? Es muy importante que hagan esto o simplemente en la descripción Está el enlace directo para ir a la página que vamos a ir a continuación Nos vamos a ir a la opción que dice Ayuda EA Asistencia Oficial Y nada más asegúrate que el hipervínculo, el link, sea https.help.ia.com Una vez tú fijándote en ese dato muy importante Le das clic y otro paso a comentar también Que es muy importante es que el idioma debe estar en inglés Así es, debe de estar en inglés porque si está en español Muchas veces no te atienden o muchas veces no aparece la opción de contacto deseada Ya sea teléfono o ya sea chat Sin embargo yo te recomiendo que siempre sea chat Porque el teléfono nunca responden He quitado de momento mi cámara web Para que puedas ver de este lado de la pantalla El idioma que es inglés de United States Y también muy importante debes de estar logueado Debes de haber iniciado sesión con tu perfil de FIFA Ya teniendo en cuenta estas dos cosas que te acabé de mencionar Lo que vamos a tener que hacer es ir a Help with a Game Y en esta parte vamos a seleccionar nuestro juego Que es FIFA 20 Vale Y aquí es muy importante Nos vamos a tener que ir hacia abajo Y dice Looking for something else Le vamos a dar aquí en la parte que dice Contact Us Perfecto Vale y ya aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta pantalla Si aquí tenemos algún detalle Pues lo único que vamos a tener que hacer es cerrar esta pantalla Y pues ya tenemos el juego seleccionado La consola si eres Play, si eres Origin, o sea PC o Xbox Aquí tú lo cambias Y aquí muy importante amigos Esto es sumamente importante porque muchas de estas opciones A veces eSports no las toma tan tan importantes Entonces lo que hace es que te manda a un foro Y eso no queremos Queremos asistencia técnica de una persona real que trabaje en eSports Lo que yo te sugiero siempre es que te vayas a la parte que dice Manage My Account Esta que es aquí en tu pantalla Y después le vamos a dar aquí en la parte que dice Manage Account Details O Manage Payment Details Pueden ser cualquiera de estas dos O incluso Account Login Pueden ser estas tres Pero yo te sugiero la que yo uso es Manage Account Details Le vamos a dar acá Le das Select Contact Option Y esperamos un poquito a que empiece esto Y por ejemplo aquí tenemos la situación Tenemos aquí que la ayuda recomendada Puede ser Chat o puede ser Get a Call Pero bueno aquí tienes los horarios de la llamada Te estoy sincero Por experiencia propia esto a veces no funciona La llamada nunca llega O de plano tienes que vivir dentro de Estados Unidos Lo que sí funciona amigos es el Chat Ahora el Chat es muy importante ¿Por qué? Porque también nos permite agregar imágenes Del problema que tenemos en nuestro caso Le doy un consejo Si a lo mejor resulta difícil el idioma inglés Lo que yo te sugiero es que abras una nueva pestaña Y puedas poner traductor Y básicamente pues si no sabes inglés Es válido No todo el mundo sabe inglés Pues bueno vas a ir poniendo lo que quieres en español Le das traducir Que te lo ponga en inglés Y vas Copy Paste Vas Copy Paste Igual el agente te va a poner cosas en inglés Copias lo que te ponga el agente Y aquí vas leyendo Es válido No pasa nada ¿Vale? Entonces ese es un consejo que te doy Vamos a poner aquí en este caso El problema o el tema En este caso para abrir el chat Yo le he puesto Problem with Food Champions Matches It always quits Quiere decir esto básicamente Que tengo problemas con los partidos de Food Champions Porque siempre se cierra Le puse aquí un poquito de apertura Para que entienda la gente Que es lo que me pasa Entonces aquí voy a agregar la imagen De lo que me mandó mi bro Toby Para que ellos puedan verla Vamos a Request Leap Chat Y a ver que pasa Aquí en este caso amigos Está cargando A veces tarda mucho A veces demora Pero sé paciente Yo lo que te sugiero es que Bueno Mientras estás aquí en tu computadora Hombre Échate un partido de Food Champions Échate un partido de De Rivals O de Squad Battles Lo que quieras Para que pues no sea tan aburrido Esto por ejemplo Aquí tenemos que Tenemos 95 Que yo soy el turno 94 Y así va sucesivamente avanzando Esto amigos No se preocupen que si Llega tu turno A veces la gente se sale Se desespera Y se va Pero tú puedes hacer Lo que te dije Puedes dejar esta ventana abierta Y irte por ejemplo Un ratito abajo Estar con el teléfono móvil Hablar a tu novia Yo no sé Lo que tú quieras Pero esta pantalla amigos Debe de estar abierta Tanto como este cuadro Que está aquí El del chat Tanto como la ventana No lo cierran amigos Y bueno Una vez que me atiendan Seguiré con el video ¿Vale? Para que podamos ver Qué problemas O qué detalle Nos pueden dar Para resolver el problema De mi bro Toby Así que nada Nos vemos en dos minutos